Chicas, buenos días. ¿Cómo andan? Yo aquí toda fachosa. Bueno, ya son las 12 del mediodía y pues andaba limpiando, arreglando un ratito un poquito la casa. El día de ayer ya mi esposo puso la persiana en la ventana. Ahí está. Esa es la ventana que hemos agregado justamente para poner el aire para que en esta área de la sala también esté fresco. Especialmente porque los perritos nos esperan justamente ahí en esta área y pues solamente estaba el ventilador. Pero ya saben que es verano y pues tiene forzosamente que usarse el aire acondicionado para que ellos también estén fresquitos. Mientras que yo me voy al trabajo. Así que nada, pues ahorita lo que vamos a hacer es que vamos a pasar a alistarnos para irnos al trabajo. Así que voy a hacer una rutina facial de lo que hago para irme al trabajo. En estos momentos voy a limpiar lo que viene siendo mi nariz porque la siento un poco como con obstrucciones. Así que vamos a hacer, vámonos para el baño rapidito y les muestro los productos que uso para tener una piel suavecita, bonita. Y de paso pues que me ayudan a alistarme para irme al trabajo. Así que vámonos para allá. Bueno, lo primero que vamos a usar son unas tiritas para la nariz. Estas las compro en la tienda de DJ Maxx o Marshalls. Estas de aquí voy a estar usando. Tienen un valor de $3.99 y vienen 10 tiritas. Así que nada, vamos a ponernos esta. Viene así en este formato y lo único que vamos a hacer es mojar el área de la nariz. Y la vamos a pegar. De esta forma. Y le vamos a poner un poquito de agua para que pegue bien. La vamos a dejar secar unos 10 minutos. ¿Saben qué? Como tengo esta... Estoy aquí en la nariz y tengo que esperar 10 minutos. Voy a aprovechar en ponerme una mascarilla que está espectacular. Me encanta. La compro a través de Ipsy cada vez que la veo en productos que podemos agregar a la bolsita. Si tienes problemas con acné, esta mascarilla es una belleza. Es de la marca Rep. Es una mascarilla que contiene manzanilla, ácido salicílico y es muy muy buena para los granitos, para el acné. Y para la inflamación, porque tiene manzanilla. Entonces la vamos a pasar a poner. Yo prácticamente me queda bien poquito porque es muy buena, muy buena. Yo cada vez que tengo así como episodios de que me va a salir granos, me la aplico. Y con esta crema que me alivia, me calma, no me irrita. Esta es muy muy buena. La vamos a pasar así. Y a esta justamente también le vamos a dar unos 10 minutos porque en 10 minutos más o menos es el tiempo en que se pone ya durita. Bueno, voy a estar usando estas alpargatas de aquí. Me encantan, son súper cómodas. Es de Top Moda. Es una marca española. Que la traen para aquí, para Estados Unidos. Y como no tengo las uñas pintadas, pues me las voy a pintar. Así que vamos a escoger el color. A ver, ¿qué color vamos a poner? Creo que voy a irme por este de aquí. Este es como un rojito súper chévere. Bien, ya pasó menos de 10 minutos. Ha pasado 6 minutos. Y esto ya está duro. Vamos a pasar simplemente a jalar. Ahí. Ahí está. Aquí se ven unos cuantos que han salido. Especialmente en estas ranuritas de aquí de la nariz. Así que ha salido muy bien. Ahora, voy a pasar a exfoliar con mi guante de ducha. Y les voy a compartir que me gusta este scruff de aquí. Exfoliante también de la línea de Clean & Clear. Que es de la misma línea de mi hidratante. ¿Ok? Muy bueno también. Huele riquísimo. Este es con olorcito a sandía. Y tiene como unas microfibras y esas bolitas negritas. Bueno, eso es lo que nos va a ayudar a exfoliar. Y simplemente la vamos a poner aquí. Y con el dedito del guante vamos a pasar a hacer una frotación. El lado de mentón a mi camión. Me suelen aparecer espinillas. Y como ya suavizamos la mascarilla, lo único que voy a hacer es enjuagar el guante. Y ahora sí, nos echamos agüita. Ok, guapas. Ya sí quedó mi rostro. Quedó suavecito. Vamos a pasar a hidratarlo inmediatamente. Y la vez pasada estuve usando este tónico de aquí. El Grown Alchemist que me mandó Ipsy. Pero es demasiado fuerte para mi piel. Se me puso roja. Así que tuve que enjuagarla inmediatamente. Porque parece que el ginseng es demasiado fuerte para mi piel. Vamos a pasar a poner este tónico que también lo recibí a través de la bolsita de Ipsy. Y este es de la marca Benton. Se llama Deep Green Tea Toner. Es un tónico a base de té verde. Y pues vamos a ver qué onda con este tónico de aquí. Ya tengo aquí mi algodoncito. Viene completamente selladito. Me encanta. Y este tiene como un huequito por ahí. Entonces vamos a hacer así. Empaparlo. Ahí está. Tiene un olorcito suavecito. Muy rico. Y me voy a ayudar de mi espejo. Y vamos a pasar el tóner por la piel. Hopefully no me irrita. Porfis que no me irrite. Bueno, vamos a pasar con lo segundo. Y voy a poner mi hidratante. El de toda la vida. Ustedes ya lo conocen. Es el Clean & Clear Watermelon Gel Moisturizer. Lo compro a través de Amazon. Tiene un precio ahorita de 11 dolarucos. Y me encanta. Voy a bajarles un poquito más. Ojo vos frente. Y por supuesto, como hace solcito afuera, no podemos olvidar de nuestro protector solar. Este es un protector de la marca Apiu coreano que me encanta. Protector solar. Yue. Y por todos lados. No se olviden de las orejas también, que también es piel. Me encanta este protector solar porque te deja una piel como jugosita. Me encanta. Y pues ahora vamos a pasar por lo que viene siendo la base. Para la base voy a estar usando mi base de Maybelline. La Infallible Pro Mate. Estoy usando en el color 106. Una vez que ya tenemos la basecita puesta, vamos a probar dos nuevos productos. Y esta vez son productos de Rare Beauty. Rare Beauty es la línea de Selena Gomez. Y colaboración solamente para Sephora. Ahí está. Vamos a abrirlo. Viene con un blush y viene con un labial. Qué bonitos. Miren. Me encanta. Y me gusta que sean chiquititos. Así no me estreso de que si son grandes, que los tengo que usar. Entonces vamos a ver. Este de aquí me imagino que es el blush. Y este es en el color Adore o Adoración. Vamos a ver. Es un rosita. Que yo solamente no me pongo este rosita. Porque siento que es muy pálido. Pero vamos a ver. De repente me va. Tengo un blush de este color. Lo voy a pasar a difuminar con la esponja. Me voy a ayudar. Ahí está. Bonito el blush. Me gusta. Bueno. Vamos a pasar por... Ojitos. Ahorita venimos con el colorete. Pero vamos a pasar por ojitos. Y voy a estar usando este eyeshadow o sombra líquida de la marca Cokie. La línea es Crystal Fusion en el color. Por aquí va a pasar el color. Porque está tan chiquito que no lo veo ahorita. Viene así con este tipo de aplicador. Y... ¡Uuuh! Me gusta. ¡Ay! ¡Qué bonito! Bueno. Yo voy a esperar a que se seque para poder aplicar del otro lado. Bueno. Ahí quedaron las sombras. Ahora, máscara de pestañas. Por supuesto. Vamos a estar usando Lancome Idol Lush. Está. Una de las máscaras que me ha gustado. Desde que la descubrí. Está muy buena. Aquí está el frasquito. Es de silicona las fibras del cepillo. Así que tengan cuidado de aplicarla porque se pueden lastimar. Yo siempre me lastimo. Espejito. Ahí está. Me encanta. Ahí está. Ahora, del otro lado. Pestañas listas. Ahora nos vamos a ir por un delineador negro. Que lo tengo por aquí. Y este también me lo mandó la bolsita de Ipsy. Este es de la marca Shades by Shan. En el color Black Tea. Aquí está. Aquí está. Ya está delineado. Me encanta. Desliza suavecito. Como una mantequilla. No tienes que estar tallando el ojo. Ni nada por el estilo. Sale muy bien. Y la tapa. No sé por dónde la dejé. Por algún lado. Aquí está. Ahora sí. Vamos a ir por el labial. El labial de Rare Beauty. Y me imagino que el color es Confident. Qué lindo este rosadito de aquí. Vamos a ver. Huele. ¿A qué huele? Huele a algo pero no sé a qué. Es como un Lilita. Lindo. Lindo el color. ¿Saben qué? Tiene un saborcito como a vainillita. Como una vainillita cremosa. Muy, muy rica. Bien. Voy a pasar a cambiarme. Y regreso para terminar con el cabello. Y también perfumito del día. Ok, chiquis. Ya me cambié. Y ahora aretitos. Voy a estar usando estas perlitas. Como me tengo que ir al trabajo, entonces vamos a usar perlitas el día de hoy. Se me antojaron. Ahí. Cabello. Para el cabello vamos a estar usando este suero antifreeze de la marca Pure Brazilian. Ahí está. Y voy a usar ya lo último que me queda. Para ya de una vez ponerlo en los productos terminados. Huele delicioso. Y simplemente me hago todo el cabello hacia atrás. Paso mi mano. No dice nada del producto. En la parte de atrás de mi cabello. Puntitas. Qué rico huele. Deli, 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 deli. Me encanta. Vamos a ver si nos mantiene el frizz a raya o no. Ya más tarde que llegue al trabajo les grabo para ver si es que es verdad o no es verdad. Y ahora sí, vamos a pasar por perfume, outfit, cartera y zapatos. ¡Suscríbete! 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 Miren estos pantalones super mega fresquitos para el verano. Me los compré en Marshalls. ¡Divinos! Este también me lo compré en Marshalls. Vienen dos por el precio de 12 dólares. Esta carterita divina me la compré en DSW. Y me encanta porque entra un montón de cosas aquí. Cuadernos, celulares, hasta el perfume si quiero lo puedo meter. Me encanta. Así que nada, ahora sí, zapatitos super mega cómodos. Espero que les haya gustado el videíto del día de hoy. Si fue así, no te olvides de suscribirte al canal para seguir viendo mis videítos. No te olvides que aquí hacemos reseñas de perfumes, reseñas de productos de maquillaje. A ver si funcionan o no funcionan. Vale la pena comprarlos o no. Productos para el cabello. Una que otra recetilla. Videos, vlogs y nada. Que tengas un excelente día. Nos vemos hasta el siguiente videíto. ¡Chao, chao! ¡Chao, chao! ¡Chao, chao! ¡Chao, chao! Aquí en la oficina. Son las siete y media de la noche. Y labial divino. Miren, he comido dos galletas. Todavía tengo el labial aquí. Vamos a ver si aprueba de beso. No transfiere. Las sombras están divinas. Me encanta. El blush muy bonito. Como lo pueden ver ahí. El suero para el cabello está bueno. Pero todavía, como ustedes pueden ver, hay un poco de frizz aquí en el cabello. Pero, en comparación, que si no tuviera este suero, estuviera peor. Parecería yo una leoncita. Productos que realmente me han encantado de descubrir. El labial y el blush. Las sombras de Koki me encantaron también. Están divinas. Y nada, nos vemos hasta el siguiente videíto. Descubriendo muchos más productos. Para ver si valen la pena o no que ustedes lo compren. Nos vemos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.